Bienvenido a un nuevo video en Descubre Cómo Hacerlo En esta ocasión te hablaré sobre cómo pasar tus datos de Adobe Creative Cloud a otro Mac Acompáñame No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información Te invito a que ingreses en el enlace directo, el cual se encuentra ubicado en la descripción del video Adobe Creative Cloud es un gestor de aplicaciones online y de escritorio con el cual podemos obtener acceso a una variedad de soluciones informáticas y herramientas que permiten desarrollar textos, imágenes y contenido audiovisual diseño 3D, realidad aumentada y texto en formato PDF En resumen, una gran amplitud de aplicaciones, recursos y un soporte de servicios creativos al alcance de una misma plataforma Si eres usuario de Adobe Creative Cloud con licencia del producto solo puedes instalar el programa en un máximo de dos dispositivos y en ambos podrás iniciar sesión para acceder a tu cuenta y disponer de tus archivos y proyectos pero solo puedes hacerlo en un dispositivo a la vez Es decir, si tienes instalado Adobe Creative Cloud en dos equipos Mac primero debes cerrar tu sesión en uno de ellos para poder acceder a la plataforma desde tu otro equipo Entonces, si ya tienes instalada la suite de Adobe en tu Mac del trabajo, por ejemplo pero necesitas continuar con tus actividades desde la comodidad de tu hogar lo único que debes realizar es asegurarte de que realmente has cerrado sesión en el primer dispositivo para luego poder acceder al otro de manera correcta sin necesidad de acceder el límite de uso del programa en varios dispositivos Para instalar Creative Cloud en tu Mac debes ir a tu navegador e ingresar Instalar Creative Cloud en la barra de búsquedas Luego, hacer clic en el siguiente enlace Al abrir la página, lo siguiente será pinchar en el botón azul para iniciar la descarga Por último, haz doble clic para realizar la debida instalación Al finalizar todo el proceso, solo debes ingresar tus datos asegurándote antes de haber cerrado tu sesión en el otro dispositivo Esto ha sido todo En el caso de que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios Y no está de más decir que si te gustó el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!